Llamarada Que existe el amor Me enseñaste que cuando el amor es puro Vives ciego para toda la maldad Llamarada Tu a mi me diste felicidad Fui muy feliz a tu lado y no puedo negarlo Fui muy feliz a tu lado y no voy a ocultarlo Hoy contigo aprendí que existe el amor Que feliz sería yo si ahora encontraras La mujer que no conozca el rencor Y sepa como yo que existe, que existe el amor Fui muy feliz a tu lado y no puedo negarlo Fui muy feliz a tu lado y no voy a ocultarlo Pues contigo aprendí que existe el amor Que existe el amor Que existe el amor Que existe el amor